hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo 5 de la mañana 5 de la mañana ciudad de méxico nos amaneció lloviendo pero bueno en el nombre sea de dios vamos a empezar el día de hoy acompáñenme a preparar el lunch de todos los días de todos los días bueno pues aquí voy a poner a cocer unos huevos porque mi hija se va a llevar huevitos cocidos ese es un lunch de todos los días porque pues ella lleva una dieta aquí vamos a poner a cocer los huevitos y vamos a poner a calentar tantito el sartén para empezar a hacerle su guisadito ella se lleva todos los días un guisado que viene siendo casi lo mismo porque como les comento ella lleva una dieta entonces el guisado está compuesto de cebollita papas y pollo desmenuzado eso ya nada más se lo hago con un poquito de aceite como ustedes vieron no le puse tanto aceite al sartén entonces ahí estamos con la cebollita todo eso le gusta a ella muy bien frito todo esto pues es todos los días todos los días así como me imagino que lo hacen ustedes con sus hijos para prepararles cositas para la escuela y pues lo vamos a dejar freír tantito mientras se fríe pues ahí le estoy desmenuzando el pollito pero lo dejamos un ratito a ir freír mientras preparamos otras cosas ok este es su toper a donde ella lleva su comidita ahorita el día de hoy le tocó arroz rojo otro día se ha llevado arroz blanco otro día se ha llevado arroz cocido nada más con agüita en este vaso que les acabo les acabo de enseñar lleno esté con agüita el vaso entonces eso lo meto al horno para preparar un cafecito que ella se lleva en un termo y pues obviamente aprovechando este vaso que voy a calentar agüita pues de una vez hago el del termo que se lleva y el de la tacita de café que se toma todos los días el día de hoy todo tocó café hay veces que toca té o hay veces que toca café con leche o hay veces que quiere un vaso de leche pero pues el día de hoy nos tocó hacerle cafecito a la princesa pues aquí ya estuvo ya estuvo el respectivo pollito con papas y cebollita no le pongo chile porque pues obviamente esto se lo llega a desayunar a veces a comer dependiendo del hambre que tenga verdad que ahora hay veces que me dice mamá él la comida mejor me la desayuné porque tenía hambre pero bueno aquí en este otro topper preparó lo que es el yogur miren hay veces que se lleva yogur natural o hay veces que se lleva de sabor y pues ella lo revuelve con avenida o con manzana picadita que lo que les acabo de enseñar entonces ahí es ahí seguimos ahorita preparando es la respectiva mochilita que siempre se lleva todos los días este es el termo que les cuento que se lleva al trabajo y por lo que sobra ahí en el vasito blanco es lo que le pongo en una tacita para que se lo tome antes de que se vaya a trabajar esa es la respectiva mochilita que se lleva todos los días con sus sagrados alimentos y pues ahí ya le pongo todo verdad todo lo que son sus toppers y sus huevitos también miren ahí están ya los huevos cociditos y pues obviamente le pongo un limón para que ella lo parta ya en su trabajo y se prepare sus huevitos la avena le va a poner al yogur y la manzana entonces esos son sus utensilios siempre le pongo tenedor cuchara y un cuchillo para que ella misma se prepare su yogur en el trabajo espero que vayan viendo la diferencia verdad obviamente todos tenemos nuestra forma de hacer nuestro lunch a nuestra propia familia esta es una proteína que ya se toma ella hace ejercicio entonces cuando termina su rutina en el gimnasio donde va pues ella se toma esa proteína pues ahora seguimos con los sándwich del patrón también mi hija se lleva sándwich entonces ellos no terminan de comer les hago dos tipos de sándwich a mi esposo le gusta el sándwich con pan blanco y a mi hija le gusta el sándwich con pan integral entonces aquí hacemos dos tipos de sándwich aquí vamos a poner a calentar lo que es el sartén porque mi hija se lleva un sándwich de huevo con queso amarillo y una rebanada de jabón ahorita lo van a ver pero pues mientras ponemos a calentar lo que es el sartén mientras le batimos ahí tantito al huevo para que se haga un tipo tortita de huevo y pues obviamente a mi esposo le gusta pues un sándwich natural todo lo que lleva verdad que a mi hija casi no le gusta lo que es el jitomate y la cebolla si le gusta pero en los hot dogs mira aquí ya estoy poniendo lo que es el jamón y el queso de puerco nada más para mi esposo mi hija nada más se lleva una rebanada en el sándwich y lo que es el huevo ya mi esposo pues si mire le pongo todo lo que lleva un sándwich le pongo el jamón de pavo queso de puerco jitomate queso cebolla y pues los chiles que son de rajitas entonces él por el día de hoy nada más quiso un sándwich por lo mismo que como amaneció lloviendo pues no quiso cosas tan frías dijo nada más me llevo uno pero pues siempre ando haciendo dos ahí están los respectivos chiles rajas con una zanahoria en vinagre y aguacatito y pues ya también estuvo el huevito que es para el sándwich de mi hija con queso amarillo y ella lo calienta en el horno allá en su trabajo y pues ya allá en el en el horno de su trabajo pues ya se derrite un poquito lo que es el queso amarillo pues listo chicas terminé los sándwiches terminé todo lo que va en la maletita de la comida espero que les haya gustado pues ahí están ya la presentación y miren cómo me terminó mi cocina pero pues bueno ahí está ya la presentación de cómo es para cada quien las cosas pues me dio mucho gusto haberles compartido y pues aquí termine también ya con lo de mi hija la maletita de comida el sándwich el planta no la proteína y el café entonces así hice las dos cosas tanto para mi hija como para mi esposo y pues aquí terminó otra vez mi cocina haciendo la misma así como empecé muchas gracias por haber estado el día de hoy les mando a todos muchas bendiciones sigan adelante y hasta luego bye queridos amigos bye